No puedo ocultar las ganas de besarte a cada instante Por ti me volví un poeta, un galán y un amante Por sus ojitos que me deslumbran, esa carita de muñequita Te pienso a cada instante, mi corazón fuerte palpita Contarle al mundo entero, que de ti estoy enamorado Publicarlo en todas mis redes, mi corazón se lo robaron Llamar al cielo a mis padres, y contarles que soy feliz Que me siento enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado de ti, sigo ilusionado por ti Sigo creyendo en las mariposas, sigo creyendo en el amor Sigo enamorado de ti, ay sigo tragado de ti Sigo diciéndole al mundo entero, que sigo enamorado Que sigo enamorado de ti Daría todo por verte, que amanecieras en mis brazos Despertarte cada mañana, con un café y mil abrazos Llenarte el cuarto de rosas, y escribirte que te amo Decirte a cada instante, de ti estoy enamorado Sigo enamorado de ti, sigo ilusionado por ti Sigo creyendo en las mariposas, sigo creyendo en el amor Sigo enamorado de ti, ay sigo tragado de ti Sigo diciéndole al mundo entero, que sigo enamorado Que sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, sigo ilusionado por ti Sigo creyendo en las mariposas, sigo creyendo en el amor Sigo enamorado de ti, ay sigo tragado de ti Sigo diciéndole al mundo entero, que sigo enamorado Que sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, ay sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, ay sigo enamorado de ti